Con la venia, senadora presidenta, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna a presentar la siguiente reserva al artículo séptimo y al artículo 41, primer párrafo del dictamen en discusión, con base a las siguientes consideraciones. Primera, la Reforma Constitucional del 31 de enero del 2014 ordenó la creación de la Fiscalía General de la República con autonomía constitucional en sustitución de la actual Procuraduría General de la República, reforma que implica una transformación de la arquitectura del órgano responsable de la Procuraduría de Justicia. El artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Sin embargo, actualmente la persecución penal en México se realiza de manera reactiva bajo un sistema de turnos o números de agencias al Ministerio Público, ya que le es asignado el trámite de un caso en particular y todos los esfuerzos se enfocan en el mismo, realizando por inherencia múltiples actividades en torno a un solo caso, sin planificación ni orientación, traducido en una pérdida de eficiencia en la investigación. En consecuencia, esto de modelo repercute en las cargas de trabajo de los ministerios públicos, por lo que se confirma con los niveles de rezago que se acumulan en las procuradurías o fiscalías. Segunda, es preciso que la fiscalía no sea una mera transformación de la figura del Ministerio Público, ya que debe dejar atrás la figura de policía, mediador y juez, y en cambio reflejarse como el defensor de la sociedad y de las víctimas. Es por ello que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha dispuesto que el Ministerio Público de la Federación tiene la obligación de informarle a cualquier víctima de delito, aquellos derechos que se le otorgan constitucionalmente. Tercera, estableciendo un artículo específico de las facultades del Ministerio Público que haga referencia a sus principales funciones, tal y como lo establece el artículo 21 dispuesto en la Ley Suprema. El Ministerio Público de la Federación y los policías deben actuar de tal manera que ninguno de ellos interfiera en las atribuciones, facultades y obligaciones de cada uno. Con lo que se propone fortalecer la investigación de los delitos, lo anterior sin dejar de lado de la conducción y el mando de investigación de esta a cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público de la Federación, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de esclarecer el hecho delictivo, deberá reunir los datos y pruebas y, en su caso, los elementos probatorios que le permitan sustentar el ejercicio de la acción penal. La acusación en contra del imputado, determinar y cuantificar la reparación del daño. La coordinación de todas las autoridades en condiciones de brindar apoyo en la investigación de los delitos contribuye un elemento fundamental en el nuevo esquema de combate al crimen y la conducción de la violencia. Por lo que se dota a la Fiscalía General las facultades para consolidar esta interacción y participación oportuna de las autoridades involucradas. El Ministerio Público de la Federación, previa autorización del fiscal general o del servidor público en quien delegue la facultad, podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional la sustitución de la prisión preventiva oficiosa, por alguna otra medida cautelar con el fin de ejercer una equilibrada ponderación entre el principio de persecución de inocencia que le asiste a todo imputado, con la necesidad de protección de los bienes jurídicos tutelados. De esta forma, las facultades de la Fiscalía mantendrán las funciones relacionadas con la institución y su relación con los demás poderes. Artículo 41, primer párrafo. Consideraciones. Se propone establecer que se requiere una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado en el proceso de selección de los miembros del Consejo Ciudadano. Con esta propuesta se garantiza una mayor legitimidad en los nombramientos, puestos que las fuerzas políticas se verán obligadas en forma de consensos amplios en la designación de los consejeros. Con estos nombramientos resultantes de un amplio consenso, se logra que este consejo tenga mayor autoridad y mayor autonomía. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senador Ángel García. ¿Se someten a consideración en lo individual o en paquete?